Tras las presiones de los colegios privados mediante el envío de algunos alumnos a tomar clases en restaurantes y centros comerciales, el Ministerio de Educación se prepara para reabrir las aulas de todos los niveles. La decisión fue tomada tras un encuentro de representantes de las instituciones educativas privadas con el presidente Binader y los Ministerios de Educación y Salud Pública. Jaycee Capellán se encuentra en directo desde el ensanche La Fe, donde padres de estudiantes favorecieron el anuncio. Adelante Jaycee, buenas tardes. Gracias, así es. El anuncio lo hizo el Ministerio de Educación vía un comunicado de prensa, donde explica que tras conocer la posición favorable del Gabinete de Salud a la reapertura de las clases en todos los niveles, ya pusieron en marcha las previsiones que se establecieron desde el inicio del plan de educación para preservar la salud de la comunidad educativa. Decisión que fue apoyada por los padres de estudiantes de diversos sectores de la capital, quienes consideran que sus hijos no han avanzado lo suficiente en la modalidad virtual, mientras que otros manifestaron que lo recomendable es esperar hasta el próximo año escolar para retornar a las clases presenciales. Ya deberían de abrirla porque la gente está en la calle, todo el mundo, entonces los niños con esas clases virtuales yo entiendo que ha sido como un atraso. Y también la escuela tienen que abrir y cuidarse, porque el mío estudia, el mío yo lo tengo ahí estudiando, pero hay muchos niños que no han ido a la escuela este año, que no estudian nada. Es tarde para que retornen, es mejor ya, esperan que pase el año escolar, a veces el siguiente año se puede retornar. En ese sentido manifestaron que desde ya preparan a sus hijos para cuidarse mientras estén tomando docencia en los centros educativos. El distanciamiento con las personas, no acercarse a nadie sin una mascarilla y así sucesivamente. A su mascarilla, su distancia. Durante tres días consecutivos, grupos estudiantiles de colegios privados de diversos niveles tomaron docencia virtual y presencial en parques, restaurantes y centros comerciales de la capital, en demanda de reapertura de las aulas. El Ministerio de Educación recordó vía el comunicado que las decisiones sobre la apertura o cierre de las aulas seguirán fundamentándose en las recomendaciones y conclusiones del Ministerio de Salud Pública. Hasta el momento es todo lo que tengo, yo retorno a los estudios. Jayce, gracias. Y en pantalla nuestra pregunta en Twitter del día de hoy. ¿Está usted de acuerdo que se reanuden las clases presenciales? ¿Sí o no? No olvide responder con la etiqueta OPINA-SIN y más adelante compartiremos sus comentarios. Con pancartas, miembros del Colegio Dominicano de Ingenieros, arquitectos y agrimensores protestaron este jueves frente al Instituto de la Vivienda, en demanda de ser incluidos en los sorteos de obras del Estado. También exigieron el pago de las prestaciones de los ingenieros que han sido desvinculados de las instituciones gubernamentales. Hay que tener humanidad, porque la gente con esta pandemia está pasando mucho trabajo. Dejarles saber al Estado Dominicano y a las instituciones de que los ingenieros merecen respeto. Iniciamos hoy aquí, en los próximos días estaremos coordinando para ir al Palacio Nacional en frente del Presidente de la República para que conozca y sepa cuál es la necesidad que están viviendo los profesionales de las ingenierías en la República Dominicana. Haciendo de tripas corazones, como dice el refrán, buscándola como nosotros podemos, con clientes privados, pero ha sido muy difícil, porque ese dinero de nuestras prestaciones laborales uno lo utiliza para ese tiempo que uno no está laborando, uno puede desenvolverlo. Los ingenieros advirtieron que planifican una marcha al Palacio Nacional para continuar con sus reclamos. Ante las protestas del Sindicato de Trabajadores de Falcón en demanda del bono anual de utilidades y la falta de un acuerdo, la empresa minera informó que detendrá sus labores debido a la falta de personal y suspenderá a un número no especificado de empleados. La minera detalló en un comunicado que el Sindicato de Trabajadores y Ejecutivos de la empresa sostuvieron un encuentro a fin de hallar una solución al conflicto y ninguno hallaron un acuerdo. Según nuestro corresponsal, Johnny Alcántara, durante dos días, los trabajadores protestaron en demanda del pago del bono anual que aseguran no han recibido desde hace cuatro años. Un hombre fue condenado a 30 años de cárcel por la muerte de una doctora en la comunidad de Tabararriba, provincia de Asua. Héctor Abreu nos tiene los detalles. Buenas tardes, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, el primer tribunal colegiado de este distrito judicial de Asua condenó a 30 años de prisión al nombrado Luis Manuel Martínez, acosado de quitarle la vida a una doctora en un hecho ocurrido en la comunidad de Tabararriba, en Asua. En relación a la muerte de la doctora Isaira Sarsuela Guzmán, y hoy el tribunal lo ha condenado a una pena pública de 30 años. El hombre de 53 años de edad fue condenado por la muerte de la doctora Isaira Sarsuela. Al momento de la sentencia, este negó que fuera el responsable de esta muerte. Desde que ajustamos un caso aquí, primeramente un caso y después el otro. Tenemos que ir una cosa detrás de la otra. No podemos reunir dos cosas juntas a la vez. Primeramente se retorbe este caso y luego enfrentaremos. ¿Con la cuenta de tribunales que están causando la muerte de tantas mujeres? No, no tengo nada que decir respecto a eso. El día 2 de junio nos entregarán la sentencia en físico y la apelaremos a hacerse a Cristóbal, porque entendemos que la sentencia no reúne los requisitos que establece la norma. De su lado, los familiares de la profesional de la medicina dijeron sentirse conforme con la sentencia aplicada a este hombre. Bueno, me siento muy agradecido de los jueces del tribunal de Azoa y de ese gran ministerio público que tenemos aquí en el tribunal de Azoa. Y la licenciada, la licenciada Reya Santana, que fue la abogada del ministerio de la mujer. Hay que destacar que con relación a este hombre que fue condenado a 30 años de prisión, supuestamente tiene otro caso abierto en la provincia de Dajabón por quitarle la vida a otra mujer. Esta es toda la información que tengo desde Azoa de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Héctor, gracias y miembros del ejército decomisaron 26 pacas de marihuana escondidas debajo del chasis de una camioneta en la comunidad de Los Ovillos, en Azoa. Según informaron las autoridades, al vehículo se les reventó un neumático cerca del puesto de revisión del 15 de Azoa. Y cuando un militar se acercó para prestar asistencia, el conductor y su acompañante huyeron, abandonando el vehículo. No le cambie, que ya volvemos con más. Investigan empleados de la Lotería Nacional por presunto fraude que habría provocado 120 millones en pérdidas a dueños de bancas. En breve, joven construye su propio tractor con material reciclable. Además, perremeístas en Villa Tapia protestan exigiendo empleo.